Este magnate apareció en mi casa mientras yo me lavaba el cabello con los ojos muy cerrados. ¿Qué tamaño tiene? Dios mío. Cuando yo abro los ojos. Ahí está. Qué grande. ¿De dónde vendrá este magnate tan gigante? Ay, santo Dios. Así va a terminar el magnate. Miren qué tamaño tiene. Y de broma. De ahí. Aquí. Es justamente una cuarta. De mi mano grande. Ay, padre. Ay, padre. Cómo le hace a sus dientes. Parece que está buscando comida. Qué grande es. Hay que tener algo pendiente. Este pájaro es peligroso. Eso lo sabemos. Pero cuando uno le da aquí, él ataca con la cola. Mira. Mira cómo te tira con la cola. Mira. Significa que tiene como que defenderse a una cola. Mira, mira. Es tan fuerte este. Mira cómo ataca con la cola. Así es que cuando lo vayan a matar, busquen un cuchillo grande. Así como el mío. Que tiene cierta distancia. Y ahora sí. Mira. Después de cortarle la cabeza. Todo esto es la base. Porque estaba lavándome el pelo. Y ahí salió un magnate. Toda esto es la base. Toda esta base.